primera vez comiendo tacos árabes en ciudad de méxico a ver caballero cuénteme cómo es el asunto y un clamato escúchame es una costumbre méxico que te traigan el papelito uno para poder uno mismo no es muy diferente aquí ustedes toman la orden ok no es una costumbre generalizada en méxico haya es una exclusividad es una cuestión árabe listo perfecto no llévatelo yo te dije quiero filmar esto porque no yo lo hice en otro sitio no es una costumbre generalizada no es en todo méxico que te den el papelito para que tú lo llenes como le parece está bien no pasión sería mozo estaría genial porque tú le das el papel ya pero claro siempre hay preguntas que vas a hacerlo pero claro eso es ese método funciona en lugares o restaurantes donde hay mucha demanda entonces ya no hay tiempo para vender porque recuerde usted que los vendedores los mozos los garzones los no sé que cada país tiene una manera diferente son vendedores también por supuesto yo he trabajado en restaurantes cuando era adolescente y tenía que pagar algunas cuentas extras que tenía en mi vida trabajar los fines de semana en chile entonces siempre los jefes nos decían que hay que vender más me da el pincho porque era como que la gente yo no yo no quería eso la gente consuma lo que quiere consumir no tienes que venderle más tienes que vender uno y el otro y vender el más caro de edad si son las capacita las famosas capacitaciones que te dan en los locales comerciales y los negocios por supuesto que a mí me entraba por acá me salía por acá pero bueno ese es lo más anticapitalista que he dicho en este canal muy bien entonces acá te traen tus salsitas por supuesto como corresponde rojo y verde como tiene que ser pero acá son diferentes hay un río distintas también vamos a probarlas viene con fibra las salsas está bien y acá hay estas salsitas también que su pecho debe ser barbacoa y me que comen bastante barbacoa nos gusta mucho la barbacoa y esa otra no sé no la conozco para mí sea este falta no sea este aguacate y el limoncito por supuesto que es imposible imposible pero te sientes en una mesa un restaurante no haya limones es el culto que le rinden al limón en méxico es realmente impresionante y te lo dice un peruano un peruano fanático del limón yo soy feliz porque yo siempre al final de comer agarro tres o cuatro limones y me tomo ese jugo y me voy como con como que el ácido ayúdme porque la comida en general algunas más que otras pero general tiene un poco más como que de grasa o no o no sé tú tienes una situación a veces como que has comido mucho entonces al tomar este limón ese jugo de limón puro es como que te baja un poquito la grasa se me acostumbrado voy a cuando vaya a otros restaurantes en otras partes del mundo voy a extrañar los limones al final de la comida muy bien señores entonces continuamos muy bien entonces yo he pedido hoy día clamato que es una bebida yo creo que el sol está pero ahí está ahí está la iluminación mejor ahora no se toma la iluminación he pedido clamato me encanta el tomate el juego tomate el tomate así yo soy una cosa bien rara yo soy un raro el tomate como fruta como verdura como producto natural no lo como mucho no me dijo no 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 es algo que me guste mucho lo como porque bueno hay que comerlo pero no porque lo disfrute pero en cambio el clamato el cómo se llama esto la blad y mary los líquidos con tomate me encantan fanático yo no sé porque como que raro uno no los seres humanos somos raros los gustos en uno son raros mira me acaban de tener algo que yo no sé lo que es este es el queso que he pedido ah no este es el hummus y sé qué cosa es esto este es el hummus hoy bien poquito tu hummus hace tiempo que quería comer hummus está rico tiene harto sabor el hummus es como se llama esto este no es frijoles es este con lo que se come el bacalao como se llama garbanzos garbanzos molidos no y hecho con aceite de oliva creo que también le ponen ajo no este tiene bastante ajo aquí en méxico todos los sabores siempre son fuertes y esto me gusta a mí es raro que los sabores sean suave por lo general todos los sabores son así boom y hacen es lo muelen y se come con o con pan árabe o con tostaditas no y es bien rico y está contestado con como con antojo de hecho por eso venía acá está bueno poquito pero está bueno bueno yo voy a aprovechar mientras me traen los tacos árabes ahí vienen los tacos árabes ahí está con esa salsa porque es sabanero vale cuál esta de acá ya listo muchas gracias y acá están las tortillas y el pan árabe eso entonces esto que me han servido acá es la carne con queso con verduras estilo árabe le llaman aquí en méxico y acá vienen las tortillitas y el pan árabe pero yo me quedé en la probadera del del chile siempre te advierten aquí en méxico cuando te escuchan acento extranjero siempre te advierten este señor cuidado con el chile cuidado con el chile cuidado con chile no pica tanto pero si se siente el picante y el otro bueno es y este otro es tomatito con con algún tipo de aliño la salsa y tomate esa sí no está buena el tomate ya está como pasado es que estas cositas de los restaurantes con el calor durante el día se va bueno no hay calor ahorita estamos en invierno pero ya se nota que está un poquito vencido bueno yo voy a volver a comer un poquito de hummus para quitarme el sabor de lo vencido del tomate no es que esté malo pero está un poquito no uno se da cuenta cuando está este algo que no está fresco bueno son detalles pasa hasta en las mejores familias a ver yo lo que quiero hacer en ese preciso instante es poner la cámara acá ahí está para poder hacer la operación porque usted para comer ese tipo de comida no puede hacerlo con una sola mano vamos a empezar entonces con el pan pita que no es pan pita sino que es más bien una tortilla de harina creo yo habría que preguntar cuál es la diferencia entre pan pita y la tortilla de harina vamos a ver vamos a poner quesita ahí hay tráfico en la avenida estamos cerca de la avenida insurgentes no, este es insurgente no, esta no la de allá no entonces vamos a poner todo el la carnecita con hartas verduras me encanta eso que tenga muchas verduras porque yo yo personalmente como más verduras que carne en mi vida creo que le voy a poner un poquito más ¿no? un poquito más ahí está y no le voy a poner ni una salsita si no le voy a probar cómo está el asunto ahí está está bueno el queso está buenísimo es más carnívoro ¿no? yo le voy a poner un poquito de hummus para que sea aún más árabe está bueno yo creo que los tacos árabes deberían de meterle hummus bueno y de esa manera lo harían más árabe aún señor sugerencia para el chef usted es el chef no pero le doy una sugerencia para el chef caballero a los tacos árabes tienen que ponerle hummus entonces van a ser más árabes más rico o no el hummus se vende aparte no claro claro yo lo sé pero como cuando se va de ese trabajo hace su taquería árabe y le mete hummus va a ver que va a tener más clientela perfecto la combinación es perfecta caballero perfecta gracias caballero es súper amable a mí ese señor que está ahí no lo han visto pero súper amable porque yo vine y me senté y me atendió otra persona me tomó el pedido todo el que han visto ustedes y él después parece que recién está llegando a su turno y salió pero así en la vibra yo conozco a la gente cuando tiene buena vibra cuando llega a trabajar yo he trabajado entonces yo sé lo que es eso y llegó así señor ¿en qué le hicieron que la tiro no ya me atendieron todo y ahora él está pero este señor tiene el body language del trabajador también rico el humo es buenazo el queso maravilloso no hay pierde está muy rico esa es una opción diferente una opción distinta el tema de los tacos ahora bien yo le voy a dar un consejo a algún extranjero en México te sirven o tacos o alambres ¿cuál es la diferencia? tacos ya está armado te dan tu tortilla con su relleno y ahí está te puede costar 20, 30 pesos depende del 50, 60 depende de que lugar vaya pero alambres es como lo que ha pasado acá que te traen la carne el relleno digamos y aparte las tortillas ¿no? así que eso es algo que usted lo va a necesitar saber cuando venga a México a comer porque va a haber a tacos pero hay otras opciones por ahí tacos le van a dar uno a veces eso nos pasa mucho a los extranjeros cuando venimos a tacos tú llegas así yo quiero tacos corriendo del aeropuerto sale quiero tacos te sientas en un restaurante de un taco y tengo una cosa chiquitita una cosa chiquitita y no es así pues hay que saber hay que saber pedir como dice el dicho muy bien señores entonces yo voy a terminar este video pero vamos a hacer lo siguiente vamos a probar lo mismo pero no con el pan aro sino con la tortilla mexicana continuamos muy bien entonces ahí está la tortilla mexicana con el relleno yo lo que he hecho ha sido antes de ponerle el relleno ponerle hummus a la tortilla y de ahí le pongo el relleno esta es la nueva receta ¿está bien? que deben de ser así es una buena idea mezclar el hummus con el relleno para que sea más árabe aún la tortilla tiene más sabor a maíz pues ¿no? es maíz amarillo pero están ricos los dos yo cuando rellegué a México hace ya unos meses era como que tortilla 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 todo tortilla me decían pan tortilla pero llegó un momento en que me saturó un poquito de la tortilla y empecé a pedir pan y ahí empecé a conocer que el pan mexicano también es muy rico bueno ya lo sospechaba porque las panaderías en México son museos de pan ¿no? cientos de variedades y qué sé yo pero ya ahora ahora ya por ejemplo este a veces me siento me dicen pan o tortilla y yo pido pan ¿no? porque quizás también tiene que ver un poco con la costumbre ¿no? la comida y todas esas cosas es una costumbre de uno las tortillas son ricas está bien y nadie dice que no lo voy a dejar no lo voy a comer en el futuro pero también comer el pan ¿no? también comer el pan muy bien señores entonces después de haberle mostrado la comidita que ya veo que está muchísimo y no sé si voy a poder terminarlo todo de ah no hemos probado estas salsas si dice algo me falta quiero probar estas salsas vamos a probar estas salsas esta dice barbacoa creo yo ah no esto es chipotle que maravilla esto es chipotle de lujo para mi chipotle es el sabor más lujoso de México más elegante de México y el otro que será vamos a ver lo rico es el chipotle carajo eso no le siento sabor pero pica no detecto no sé lo que es me picó solamente y me picó y me picó ¿dónde está el pata? ¿qué será? no sé qué será esto que está acá no tengo idea una preguntita después yo le pregunto muy bien señores entonces después de haberle mostrado una opción diferente que son los tacos árabes que lo va a ver en diferentes partes de México y recuerde ese tema de pedir una preguntita ¿qué salsa es esta? jalapeño yo creí que era guacamole es que es medio cremosita claro, claro es que como la probé después del chipotle ¿esto es chipotle, verdad? no ya no la sentí tanto con piloncillo oh, medio dulzón por eso pareciera que fuera un poquito como barbacoa pero no no es barbacoa nada que ver de repente sí pica bien está buena está bien rica muy bien no, me encantó me encantó el chipotle para mí es el sabor máximo más así como elegante diferente y me gusta porque yo creo que los sabores ahumados en la cocina le dan esa le elevan la categoría por así decirlo no sé no tengo tanto vocabulario para expresar mi corazón y mi mente jajajaja muy bien señores entonces como te digo en todos los videos nos vemos en un siguiente video adiós